Hola, ¿qué tal? Yo soy Brian. El día de hoy vamos a hacer un reto de soju. Estoy ahorita con mi amiga Dalia. Explícales, Dalia, por favor. Te voy a enseñar a Brian imágenes sobre mujeres y hombres coreanos. Tiene que adivinar si es hombre o mujer. Aunque suene fácil, yo a todos los asiáticos los confundo mucho entre si son hombres o mujeres. Yo no, a veces no los distingo. Entonces es algo difícil para mí. Van a ser 12. O sea, si yo adivino, ella va a tomar un poco de soju. Y si él pierde. Y si yo pierdo, no adivino, me va a tocar tomarlo a mí. Nunca hemos probado soju, ninguno de los dos. Vamos a empezar. ¿Es hombre o mujer? Ah, es mujer. Mujer. No, es hombre. Es hombre. Es hombre. Ex-integrante de EXO, Lujal. Bueno, vamos a abrirlo. Para abrirlo tenemos que hacer como dicen, no sé si sea verdad, pero vamos a hacerlo. Tenemos que moverlo así. No, así. No sé cómo, a quitarlo. En circulos. En circulitos, hasta que salga un remolino. No sé si se alcanza a ver. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Hazlo, dale. Sí, eso sí. Pues supongo que es. Lo voy a subir así. Y bueno. Bueno, es que ya lo hicimos hace rato. Seguramente fue por eso. Nunca he probado esta cosa. No sé si sea... Ay, sí huele a alcohol etílico. Ay, no es cierto. No sabe servir, vale. ¿Quieres que tome eso? Conste. Voy a tomar todo para que ella tome el siguiente algo así. Ay, no está nada fuerte. Está suavecito. No sabe a alcohol etílico como muchos dicen. Está muy suavecito. Está rico. Va el siguiente. ¿Hombre o mujer? Es hombre. Es mujer. No. Es minsi. Ustedes digan si no se ve como hombre. No sé, ya lo sé. No soy tan mal. ¿Qué pasa? ¿Hombre o mujer? ¿Mujer? ¡Demonio! Sí. Pensé que era hombre, pero dije no. No, sí es mujer. Pensaré lo contrario. Bueno, de ir a lo contrario a lo que pienso. Bueno, tómalo de aquí. ¿Todo? Pues sí. No es tan fuerte. Tómatelo todo. ¿Ya lo sentiste? A ver, rompope. Sin azúcar, ¿no? Rompope sin azúcar. Rompope sin sabor. Sin vainilla. Sí, ándale. Sin huevo. Es por alcohol. Es por alcohol. ¿Etílico? Etílico. ¿Hombre o mujer? No sé si sea hombre o mujer. Tiene un gorro de hombre. Tiene una ropa de hombre. ¿Es mujer? Es hambre. ¡Ah! Integrante de Infinite. Pa. Ay, pues sí. Sí, se emociona. ¿Todo? ¿Hombre o mujer? Ay, no manches. No sé. Tiene cabello largo. Pero él hace rato también. No, no tiene boobies. Pero las asiáticas no tienen boobies. No tienen ni boobies, ni pompies, ni ojos. Entonces. ¿Es hombre? Sí, es hombre. ¡Ah! Espera. Fondo, 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 fondo. ¿Y cómo así nada? Hombre. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¡Mujer! No manches, que eso es mujer. ¡Es hombre o es una mujer! Es mujer. Es una mujer muy... Es mujer. ¿Y a maquilla? ¿Por qué me lo dejes a mí? Ah, ahí está. ¿Hombre o mujer? Ese es el que me dijiste que se vestía de mujer, ¿no? No. ¿Todos se visten de mujer? ¿Es hombre? ¿Fanservice? Todas se visten de mujer, también. Hombre. Es hombre. Sí, es hombre. Y dijo que no iban a estar difíciles. ¡No está difícil! ¿Lo adivinaste? ¿Lo adivinaste? No está difícil. Es re... Está guapo. Bueno, en lo que Dalia busca, los invito a que se suscriban. También hice otro video de Probando Ramen. Por ahí les voy a dejar el link para que... Pues por aquí en la pantalla para que lo visiten. Y abajo en la descripción también les voy a dejar el link. También hice un reto de los Bean Buzzlets. Que son unos frijolitos que tienen sabores medio raros. Y se los voy a dejar por alguna parte de la pantalla para que le puchen y vayan a ver los demás videos. Bueno, vamos con el siguiente. ¿Hombre o mujer? Hombre. ¿Mujer? Creo que este es de un grupo nuevo que acaba de salir. Ya me está... Ay, es raro. De repente no me sabe nadie. De repente siento rarito. ¿Hombre o mujer? Hombre. Mujer. Es Amber. ¿Hombre o mujer? Hombre. Es mujer. ¡No manches! Está muy fácil. ¡Tiene cara de hombre! Es mujer. Ay, no puedo. Salió en un dorama muy famoso. Coffee Prince. Sí, bien famoso. Yo lo conozco, es mi favorito. ¿Hombre o mujer? ¿Hombre? Sí, es amor. Si te lo tomas lento, se ve más rico. ¿Cómo que? Y el último. El último. El último. El último o la última. ¿Quién sabe? Los coreanos nunca se saben. ¿Hombre o mujer? ¿Hombre? ¡Mujer! Este, A.O.A. ¿Te acuerdas de los que te enseñó los del gatito? No manches. Qué fea está. Si a alguien le gusta, ya no está fea. Está bien guapa. Sí. Ni parece hombre. Estoy acostumbrado a ver caras coreanas. Sí. Como él no sabe de K-Pop. A mí me gusta el ska. No tiene nada que comer con el K-Pop. No. Si hay un tipo de ska coreano, por favor comenten acá abajo. Y ahora, Dalia y yo vamos a hacer un brindis para cerrar esto. Con un caballito completo de soyo. Salud. Saludcito. Arriba, abajo, al centro, para adentro. Al centro, para adentro. No fue bueno ir a combinarlo con el chicharro. No. Sí sabe rompope. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues denle manita arriba. También suscríbanse. Es gratis. A mí me ayuda mucho. A ustedes no les cuesta nada. Solo es un click. Por ahí, publiquen en la descripción. Les voy a dejar varios videos que he hecho.